Andrés Manuel López Obrador hace historia y abre las fronteras mexicanas para que miles de refugiadas de Afganistán puedan venir a México en calidad de asilo político. ¿Quieres saber cuándo serán traídas a nuestro país? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué tal ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es ciudadanos, para este punto ya todos conocemos la difícil situación, la crisis humanitaria que se está viviendo actualmente en Medio Oriente, sobre todo en el país de Afganistán. Ya todos sabemos cuál fue la situación en la que se inmiscuyó este país, este pueblo, el cual ha sido azotado por diferentes calamidades, entre otras el gobierno y el ejército de los Estados Unidos. Desde el 2001, cuando este ejército americano invadió Afganistán como, entre comillas, una defensa en contra de los supuestos grupos terroristas que yacían en ese país. Sin embargo, ciudadanos, como ya sabemos, este domingo los líderes talibanes marcharon hacia la capital de Afganistán, Kabul, preparándose y tomando el control total de este país, que por más de dos décadas estuvo controlado por el ejército de los Estados Unidos, el cual sabemos que inició esta guerra después del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. El grupo de los talibanes aseguraron que han ocupado el palacio presidencial y planean declarar pronto un nuevo, entre comillas, Emirato Islámico de Afganistán. Horas antes, el presidente, respaldado por los Estados Unidos, Arsaf Ghani, huyó del país para, según sus palabras, no realizar un derramamiento de sangre. Además, todo esto se suscitó después de que las tropas estadounidenses fueran retiradas después de estos 20 años de ocupación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseveró que esta era una guerra sin sentido y que, como tal, debían de regresar todos los americanos hacia los Estados Unidos. Por supuesto, fue una pésima decisión realizarlo de esta manera y de forma precipitada, sin siquiera dejar a un ejército a cargo de este país para que los talibanes, este grupo religioso extremista y fundamentalista, regresara al poder. Sin embargo, a los Estados Unidos no les importó y tal y como lo hicieron en la guerra de Vietnam, se fueron con la cola entre las patas. Sin embargo, ciudadanos, ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México y todo lo que se está suscitando en Afganistán, que si bien sabemos, es un verdadero caos. Hay miles o millones de personas intentando salir a como sea lugar de este territorio, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Hemos visto estas impactantes imágenes sacadas de una película de ciencia ficción, donde miles de personas abarrotan los aeropuertos para poder salir en cualquier avión hacia cualquier lugar del planeta, fuera de Afganistán y lejos de los talibanes. Pues aquí es donde el gobierno del presidente Andrés Manuel está intentando remediar esta crisis humanitaria que se está suscitando en Medio Oriente. Por supuesto, ayudando al grupo más afectado de toda esta nueva ocupación por los talibanes en el territorio afgano. No hablamos nada más y nada menos que de las mujeres afganas, de las niñas y de las jóvenes, que son las más afectadas, las más violentadas y potencialmente las que van a estar más sometidas en este tiempo que este grupo esté al cargo del país. Porque como bien sabemos, hay muy serias reglas y reprimendas en contra de las mujeres que quieran realizar casi cualquier cosa en este territorio. Vamos a repasar rápidamente cuáles son las reglas o represalias que tienen las mujeres de cualquier tipo en este país. Y más adelante veremos cómo es que México viene a dar una solución puntual y contundente acerca de toda esta violencia que están viviendo las mujeres en Afganistán. Como podemos ver en la pantalla, las mujeres en este país tienen una prohibición bastante puntual y bastante severa referente a sus derechos. Por ejemplo, la completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares, que igualmente se aplica a profesoras, ingenieras y demás profesionales. Además, una completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de sus casas, a no ser que ésta sea acompañada de su llamado maram o de su parentesco cercano masculino, ya sea su padre, su hermano o su marido. Además, hay una prohibición de las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. La número cuatro, prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. La prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Además, dio un requerimiento para las mujeres de llevar un largo velo llamado el burga, el cual es un velo que les cubre desde la cabeza hasta la punta de los pies. De no realizar este tipo de prácticas, cualquier mujer recibiría azotes, palizas y abusos verbales contra estas mujeres que no vistan acordes a las reglas del talibán o contra mujeres que no vayan acompañados de su maram. Además, añaden azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. La lapidación pública en contra de mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Además, una prohibición del uso de cosméticos. No pueden tampoco hablar o estrechar las manos a varones que no sean su maram. La prohibición a las mujeres de reír o también de que cualquier hombre escuche su voz en público. La prohibición a las mujeres de llevar zapatos de tacones porque en ese país, según los talibanes, ningún hombre debe escuchar sus pasos. Además, hay una fuerte prohibición a las mujeres de montar un taxi sin su hombre y tampoco de montar una bicicleta por su cuenta. Las mujeres no pueden aparecer ni en radio, ni en televisión, ni en cualquier reunión pública de cualquier tipo. Ciudadanos, estas solamente son algunas de muchísimas prohibiciones que tuvieron las mujeres y que próximamente tendrán bajo el yugo de los talibanes. Sin embargo, el gobierno mexicano se ha puesto las pilas y ha dado un golpe sobre la mesa en lo que refiere a la defensa de los derechos humanos. Puesto que el día de hoy, 18 de agosto del 2021, el canciller Marcelo Ebrard, en órdenes del presidente Andrés Manuel, informó que la embajada mexicana en Irán ha comenzado a procesar solicitudes de refugio de personas afganas, sobre todo de mujeres y de niñas. Lo anunciaba con este tweet en su cuenta oficial de Twitter y cito, Con la activa participación de Guillermo Puente Ordórica, embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos y de ciudadanas afganas, especialmente de mujeres y de niñas que así lo han solicitado. Para los ciudadanos, esta es una excelente noticia. El presidente Andrés Manuel, como un presidente verdaderamente humanista, le está estrechando la mano al pueblo afgano, sobre todo a las más afectadas, que como ya lo mencionamos, son las mujeres y las niñas. No pueden hacer absolutamente nada, gracias a esta estricta interpretación de la ley islámica de este grupo radical de los talibanes, los cuales han aseverado que no, no van a reprimir a las mujeres, pero ya se han estado reportando los primeros azotes y las primeras violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres. De igual manera, el canciller Marcelo Ebrard ha declarado que no puede detallar el número de personas con solicitudes de asilo para venir hacia nuestro país, ni tampoco sus identidades, tratándose de un tema bastante delicado y el cual directamente está inmiscuyendo la seguridad y la integridad de todas estas personas. Ciudadanos, el gobierno de México ha demostrado ser amigo del mundo y estrecharle la mano a cualquier nación, a cualquier grupo étnico, sin importar su religión, su estatus socioeconómico, ni tampoco en qué lugar del planeta se encuentren. Es algo que México hace y que ha estado esperando que se haga de regreso. Por supuesto, algo totalmente contrario a lo que hace nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que de manera cobarde dejan a este pueblo devastado después de que ellos ya fueron a liberar su guerra, a someter y a quitarle todos sus derechos y recursos a estos países de Medio Oriente. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver rápidamente lo que declaró el embajador de México en Irán, Guillermo Puerte Ordórica, el cual ha detallado algunos pormenores de cómo es que estarían realizando sus solicitudes de asilo político. Todas las mujeres de Afganistán hacia nuestro país y cuál será el proceso para traerlas hacia México. Estas eran las palabras del embajador de México en el país vecino de Afganistán. Embajador, ¿está dando México ayuda, asistencia a afganos que estén buscando asilo, refugio, visas, por ejemplo? Estamos desde luego pendientes. Nuestra prioridad en principio son los nacionales mexicanos, pero la embajada está abierta. Tendríamos obviamente que seguir todo un procedimiento muy claro que nos marca la ley. Tenemos una ley en México de asilo y refugio y en esa medida podríamos hacer un algo. El otro tema es que al no tener una presencia física en Kabul se complican las cosas. Como hemos visto en imágenes en todos lados, la gente está buscando salir de cualquier manera. Incluso aquí en mi sede, que es Terán, como usted sabe, Irán es un país fronterizo con Afganistán y desde luego están teniendo una presión fuerte en sus fronteras para tener algún tipo de recepción de refugio. Y pues sí, ciudadanos, así como lo menciona el embajador de México en Irán, se va a realizar este proceso. Sin embargo, no se pueden dar más detalles por ahora. Es una excelente noticia y es algo que ha estado respaldando México, inclusive ante la Organización de las Naciones Unidas, por medio de su representante permanente, Alicia Buenrostro, el cual ha llamado a todas las naciones a no realizar levantamientos armados en este país o no interferir de manera violenta y bélica. Por supuesto, están llamando para que hayan elecciones y se puede establecer un gobierno democrático en esta nación y no un gobierno de facto, como lo están proponiendo el grupo talibán. Ciudadanos, esta es una situación verdaderamente complicada. Enmiscuye geopolítica, religión y también muchísimos intereses internacionales, sobre todo de los Estados Unidos. Es una situación con muchas aristas y, por supuesto, los afectados al final del día son los civiles, los pobladores, los que no tienen nada que ver con este tipo de conflictos bélicos que ha promovido Estados Unidos. Segundo ciudadanos, esta es una prueba más de que Joe Biden, en meses de su gobierno, ha causado más caos que inclusive el conflictivo Donald Trump en todo su gobierno. Es una realidad que los Estados Unidos siempre están velando por sus intereses y, al último, por los intereses de otros países y de otros grupos. Por supuesto, se han ido de su país. Han dejado cantidades verdaderamente gigantescas de armas y de armamento de punta en las manos de estos talibanes, los cuales ahora no solamente están a cargo, sino que tienen un robusto arsenal regalado por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos. Pareciera que lo que hicieron fue armar fuertemente a este grupo para que se hiciera cargo de este país, tal y como lo hizo la CIA en los años 90, financiando estos grupos religiosos, estos grupos terroristas, para tener algún pretexto, cuán sea mínimo, para de esta manera invadir todos estos países pacíficos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta noticia de que el presidente Andrés Manuel y el gobierno mexicano estarán abriendo las fronteras mexicanas para recibir a cientos e inclusive a miles de afganas huyendo de todo este conflicto bélico? ¿Ustedes creen que sea buena idea traerlos hacia nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dijen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!